La tercera semana de Adviento preanuncia ya la alegría mesiánica, pues ya está cada vez más cerca el día de la venida del Señor. ¡Adviento cambia! ¡El Señor está cerca! ¡El Señor está cerca! ¡El Señor está cerca! Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima con Radio Santa Rosa. Cualquier cosa usted va a la radio, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 605.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima. También en Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención Radio Quellabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En estas dos últimas emisoras no solamente nos escuchan, sino nos ven por su plataforma televisiva. En Guánuco, Radio Guánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa Radio San Valentín, Ancaes Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, este tipo Radio Milenio, Ancaes Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquistéreo AM, Taua, nos ponen tocas en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, usted tome en cuenta, ahí se cuelgan todos los programas, www.radiosantarosa.com.p y también los canales de YouTube. Con todo esto, empezamos el programa y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes en Lima y en el Perú y en el mundo entero a través de Internet. Estamos ya muy tempranito empezando el programa con el doctor Miguel Palacios Celis. Él tiene a las ocho y treinta una reunión, la última del año con todos los decanos nacionales del Colegio Médico. Por eso nos atiende muy rápidamente. Doctor, muchas gracias, qué bueno verlo, verlo bien de salud, después de todos estos, de este año tan difícil para usted mismo y para todos los médicos del Perú. Ya se encuentra recuperado. Hola, buenos días Rosa María, muchas gracias, efectivamente, ya estamos recuperados y a las ocho y treinta empezamos un consejo nacional para analizar el tema de la pandemia. Es muy importante. Justamente, doctor, hay noticias preocupantes. Yo me imagino que usted lleva esto a la Junta Nacional de Alicanos. Se habla de una segunda ola. Parece una noticia atemorizante, ¿no? Pero yo quisiera que nos pudiera ayudar a establecer cuál es la magnitud de lo esperado. ¿Qué es lo que ustedes creen que puede pasar en las próximas semanas? Correcto. Mira, ahí hay dos elementos. Primero, que en la historia de las epidemias siempre hay rebrotes. Es indiscutible. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que es una amenaza real el rebrote o la segunda ola. El segundo aspecto a tomar en cuenta es que, por definición, las pandemias son impredecibles. De tal manera que no podemos leerlo como un horóscopo, una bola de cristal, son impredecibles. Sin embargo, basado en la cero prevalencia de un estudio último que hubo en Lima, se habla que solo, entre comillas, el 35% de la población limeña se infectó. Quiere decir que el 65% está todavía con una población vulnerable y eso puede medir la magnitud de la segunda ola. Puede ser que nos golpee fuerte. Ahora, doctor, definamos qué cosa es una ola, ¿no? Una ola es que levanta la estadística hasta arriba y luego vuelve a caer. Nosotros hemos tenido tumbazos nomás, o sea, tumbo hasta arriba. Nos hemos quedado bien arriba en el tumbo, en el tumbo, en el tumbo. Semana de semanas ha muerto muchísima gente y de ahí ha caído. Vamos a tener ahora sí, como tú, Iquitos, por ejemplo. Iquitos sí tuvo una ola clarísima, un salto y caída. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Un tumbo, una ola, un tumbito, una olita? ¿De qué magnitud estamos hablando primero para Lima y luego para el resto del país? Claro, mira, según la historia que hemos vivido de marzo a junio, a mayo, perdón, de marzo a mayo la incidencia subía. Luego comenzó a bajar en esos meses hasta mediados de junio. Ese es un primer momento. Luego comenzó a subir hasta primeros días de agosto. Y a partir de agosto comenzó a bajar hasta la fecha. Así ha venido. Pero hay un elemento nuevo que te define la magnitud de lo que nos espera. Que estamos desde agosto, septiembre, en caída de la incidencia. Y ahorita estamos en lo que la Organización Mundial de la Salud llama un silencio epidemiológico que ya lleva dos meses, que es una pausa compensadora que los gobiernos tienen que aprovechar para reforzar su sistema de salud, para financiar los programas. Y en eso estamos. Un silencio epidemiológico de dos meses o más. Y que eso hace suponer que lo que se viene puede ser una segunda ola realmente que puede golpear fuerte. De ahí nuestra preocupación. Hay una resolución ministerial del MinSA, la 928, que habla sobre un programa ya, cómo enfrentar este nuevo escenario. Considerando que ya vienen varios episodios negativos, entre comillas, como las movilizaciones sociales, que van en contra de la línea de las recomendaciones para evitar contagios. Se viene la fiesta de fin de año, se viene el verano, se vienen las elecciones. Sin embargo, doctor, quería hacerle notar algo que es interesante. En este momento, con todas las medidas de cuidado, el hemisferio norte está en pleno invierno. Las cifras de Alemania son impresionantes. Más de 500 muertos al día. No le digo Estados Unidos, porque es impresionante. Y están yendo directo a lo más crudo del invierno, por cierto, que es alrededor de fin de año. Es un invierno muy duro en términos de mortandad. Sin embargo, nosotros, que estamos yendo directo a lo más duro del verano, parece ser que nos vamos a beneficiar, como ellos se beneficiaron, del verano de junio, julio y agosto. No porque el virus no mate en verano, sino porque la gente no se une en verano, se separa. En invierno tenemos frío, entonces nos metemos todos a la tacita calientito y ahí nos contagiamos. ¿Ese puede ser un factor que ayude al Perú? Porque termina el verano y está la vacuna acá. ¿Eso puede ayudarnos? Sí, ese es un escenario bueno. Como tú has dicho, en el invierno, cerramos puertas, cerramos ventanas, al contrario, activamos aire a calefacción y todo eso juega en contra. En verano, buscamos al contrario, el aire libre, salir, abrir puertas, ventanas y de esa manera dispersa y evita, corta de una u otra manera la ola de transmisión. Eso va a ayudar definitivamente, pero mira que a pesar de lo duro que es la pandemia en Europa, la tasa de mortalidad es baja. Nosotros tenemos acá en América Latina la tasa de letalidad, una de las mayores, 3.76. Aquí nada más Chile está 2.7, Brasil 2.7, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y nosotros estamos con 3.76. Por eso que nosotros la orientación es reforzar el sistema de salud, que es lo que evita que haya una alta letalidad. Y ahí tenemos dificultades presupuestales. Ya no hay dinero para financiar la resolución ministerial 928. Hay alguna demanda de los médicos y hay una huelga anunciada por la Federación Médica y otros profesionales de la salud para partir del 13 de enero. Entonces tenemos que evitar eso con presupuesto, Rosa María. Ese es el tema clave ahorita. Ahora, vamos a hablar de eso en un instante, pero doctor, para que la gente tenga una idea de la magnitud del drama que ha vivido su colegio hasta el momento, ¿cuántos doctores han fallecido por COVID? Nosotros tenemos 248 médicos fallecidos. Los tenemos aquí al frente del Colegio Médico en una foto, como un recuerdo imperecedero de ese holocausto de la orden médica en el Perú. En segundo lugar, tenemos en el acumulado 11.500 médicos que se infectaron. Es una de las tasas más altas en el mundo. Muchos de ellos están con secuelas y con dificultad para poder trabajar. Estamos, si sumamos los fallecidos, infectados de enfermeras y técnicos, tenemos una de las tasas más altas de lo que la Organización Mundial de la Salud llama el escudo sanitario. ¿Por qué, doctor? Usted ya tiene que haber seguramente discutido mucho. ¿Qué pasó? ¿Malos elementos de protección? ¿Descuido? Háblenos incluso desde su propia experiencia. ¿Qué cree que ha pasado? Efectivamente, hubo problemas en los equipos de protección personal, que es la primera causa. La segunda causa es que las salas COVID, las salas de emergencia, las salas donde atendíamos a los pacientes no tenían el recambio de aire, que se debe cambiar en el mínimo seis veces por hora o en lo mejor escenario, doce veces por hora, ese recambio. Los médicos estábamos respirando alta carga viral porque trabajamos en un ambiente que no había recambio de aire. Eso motivó el contagio y la consecuente línea después, gravedad y fallecimiento. Eso nos sorprendió y nuestro reclamo era los equipos de protección y el recambio de aire. Y en tercer lugar, la falta de apoyo por parte del gobierno porque nuestros médicos se ponían graves y no los traíamos al INE. Tuvamos que entrar al colegio y logramos rescatar a alrededor de 150 médicos que logramos trasladar al INE y salvarle la vida. Y ellos han sobrevivido, ¿verdad? El esfuerzo... Sí, exacto. El 90% de ellos sobrevivió y muchos de ellos ya se han reintegrado. Algunos están con secuelas que también el colegio lo está asumiendo. Tenemos nuestro propio instituto de rehabilitación para los médicos para recuperar su función respiratoria, sus músculos y el estado anímico porque también afecta mentalmente a los que le da el COVID, obviamente. Usted nos decía presupuesto. ¿Qué es lo que necesita el sector salud? Se supone que para este año tienen presupuestos mucho más grandes para el sector. Sí, exacto. No tanto, Rosa María, porque, mira, el año 2020 fue 10.4% con respecto al presupuesto general de la República. Ahora es 11.4%. Sí ha subido un 1% con respecto al presupuesto general. Pero nosotros tenemos que algunas actividades están desfinanciadas. Por ejemplo, el tema que hay compromisos ya establecidos por presidentes de la República, premier, ministros anteriores, dando un aumento a los médicos y que no se viene cumpliendo. No está presupuestado. Y el mismo presupuesto para financiar la lucha contra la pandemia, ¿de dónde va a obtenerse si el presupuesto que se ha dado para el 2021 ya tiene su dirección para los otros programas sanitarios, etcétera? De ahí que el colegio hoy día entre en debate. Copiémonos, como decía Miguel Ángel Cornejo, el motivador mexicano, imita al que tiene éxito. Ni siquiera intente superarlo. Imítalo. Argentina acaba de dar una ley de acción solidaria extraordinaria en dar un impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no se puede aplicar en el Perú un impuesto a las grandes fortunas que el Congreso de la República debiera debatirlo? Es polémico, lo sabemos. En el caso de Argentina lo han dado por un caso único por una sola vez y con eso han obtenido sus 5 mil millones de dólares y van a financiar toda esta ola que también están viviendo. Si nosotros, la respuesta que nos da el gobierno es que no hay dinero, entonces pudiera utilizarse o cuando menos el Congreso que lo discuta y de esa manera obtendríamos paz social en todo, no solamente los médicos, sino en todo. ¿Cuánto es, a ver señor decano, cuánto es lo que usted cree que debe tener en miles de dólares o de soles más el presupuesto público? Mira, la primera etapa se dio alrededor de 8 mil millones de soles se dio para poder financiar la primera etapa. ¿Para este año? Para lo que ha pasado. Para este año tiene que ser lo mismo porque la ola puede ser de la misma magnitud que la anterior y encima las brechas no se han cerrado. Si tú te pones a pensar ¿cuántas plantas de oxígeno han aumentado? Siguen faltando plantas generadoras de oxígeno. Pero señor decano, el problema es el siguiente. Esos 8 mil millones de soles pueden sacarse de algún lugar, pero el problema es que usted lo quiere para un aumento de sueldo y el aumento de sueldo es permanente. No, el aumento del presupuesto lo que queremos es para financiar. la resolución ministerial 928 del MinSA que habla de comprar miles de cilindros de oxígeno, habla de comprar decenas de ultracongeladores para la Pfizer, para la vacuna Pfizer, que habla para comprar pulsoxímetros, que habla para comprar 97 millones de equipos de protección personal. Se quedaría en letra muerta si es que no tiene financiamiento. Entonces, nada valdría el programa y los médicos estaríamos sin protección. Ese financiamiento sí se ha aprobado en el Congreso. Eso está incluido. El problema del presupuesto es que está incluido en el 1% que ha aumentado el presupuesto general de la República, pero ese 1% va a distribuirse en los diferentes programas sanitarios. No va direccionado específicamente para financiar las brechas que han quedado de la primera etapa que no alcanzó a cubrirse, lamentablemente. Y en el tema de cumplir las actas sindicales que se firmaron y tienen carácter de ley, eso va a generar disturbios y huelga de los médicos. Entonces, ¿qué mensaje va a dar a la población? Nosotros queremos que eso se emite. De alguna u otra manera tiene que haber una partida adicional lógicamente ya de manera permanente para cubrir esas promesas que en algún momento se dieron. Bueno, muy bien. Vacuna, señor decano. ¿Ustedes están participando de alguna manera en las discusiones, adquisiciones, consejos para adquirir la vacuna? No, negativo, Rosa María. Hoy día, perdón, mañana, sábado, a las 3 de la tarde, nosotros tenemos una reunión con el equipo del ministerio encabezado por la doctora Macetti, nosotros también vamos a ir con nuestro equipo de gestión y de tal manera que de esa reunión mañana en la tarde nos vamos a enterar realmente de las acciones concretas y llevamos también nuestras propuestas. Claro, porque se supone que en diciembre están llegando 50 mil vacunas, digamos, en dos dosis sería para vacunar a 25 mil profesionales de salud, que son los que van a vacunar al equipo vacunador. ¿Han coordinado ya con ustedes ese trabajo? No, todavía, como te digo, mañana vamos a poder agendar una reunión. Ya está agendada la reunión y llega efectivamente para un plan piloto 50 mil dosis, que es poquísimo. Vamos a ver cómo funciona el almacenaje y la logística, pero en el primer trimestre en el tema de la vacuna ¿qué es lo que tenemos realmente en el primer trimestre? Sabiendo que la vacuna es un proceso en el tiempo, tenemos solamente las 750 mil vacunas que van a llegar de Pfizer que están previstas para este primer trimestre. No tenemos más y eso también preocupa porque la de COVA Facility es el segundo semestre del 2021. No, no, pero el Perú ha comprado de Pfizer nueve millones de vacunas. Que debería llegar el primer trimestre. El problema es la cadena de frío y ahí, señor Palacios, doctor, hay algo que se puede hacer y hay que decirlo porque al Estado no le gusta, pero la empresa privada, sobre todo la empresa privada de agroexportación, la empresa privada alimentaria, sí tiene cadena de frío, tiene muy buena cadena de frío ubicada en todo el Perú. La empresa pesquera tiene buena cadena de frío también. Si se hace una alianza logística, por lo menos yo le diría que en todas las capitales de provincia se va a poder tener cadena de frío. Todas las capitales de provincia tienen fábrica de hielo, todas tienen fábrica de hielo. Yo conozco en todas las cadenas del Perú fábrica de hielo, las que se hacen bloques gigantes. Sí hay, el asunto es ir a buscarla porque si vamos a esperar que el Ministerio de Salud tenga su propia cadena de frío autónoma, no vacunan a nadie. ¿Cómo hacer para que el Ministerio entienda que tiene que apoyarse en el sector privado para poder tener una cadena de frío nacional? Sí, exacto. Primero es que hay una logística y hay una infraestructura de almacenaje y cadena de frío. El problema es que la FICEP exige una refrigeración de menos 70. ¿Y cuántas unidades para almacenar así tenemos? Muy pocas. Está previsto comprar una decena o más de estos equipos, pero eso está como te digo sujeto al presupuesto que llegue, que se ha ejecutado, que se compre, etcétera. De tal manera que como ya hemos dicho en todo este proceso de la vacuna de la pandemia se debe usar, coordinar y hacer alianza con el sector privado. Nosotros estamos de acuerdo, se debe buscar esa alianza, lo dijimos desde el problema de las camas UCI, de tal manera que se tiene que aprovechar toda la infraestructura nacional y se tiene que cuando apuntaban los oxígenos, los cilindros de oxígeno, nosotros le pedimos al premier Sebastián aquel entonces que busque a la empresa privada, que ellos tenían cilindros y que se los preste, que se los rente, que se los compre lo que fuere, pero igual ahora en el tema de la vacuna, sí, estamos completamente de acuerdo. la mayor cantidad de plantas de oxígeno que se han provisto durante la pandemia vienen del sector privado, vienen de las colectas que hacemos en radio como esta radio que es católica y ayudamos a todos los obispos del Perú a levantar sus plantas. La iglesia católica y la empresa privada es la que más plantas de oxígeno ha puesto en todo el Perú y las va a seguir poniendo probablemente. El problema es que el Estado no quiere recibirlas, no quiere aceptar trabajar con el sector privado en asuntos como le digo, tan críticos como la distribución de vacunas, que es central y parece que ser clave en este asunto. Ahora, si se vacuna primero a los médicos y a los equipos que van a vacunar, ¿cuánta gente debería vacunarse en esa primera pasada para que estén todos cubiertos? Claro, nosotros tenemos alrededor de 150 mil profesionales de la salud trabajando en el sistema, pero no todos van a estar disponibles para la vacuna. Se necesita aproximadamente unos 40 mil a 50 mil vacunadores y lo que existe actualmente en el gobierno, en el sistema de salud es alrededor de 20 mil vacunadores. O sea, son los que tienen que ser vacunados, pero además para poder, porque el problema de la vacuna también es velocidad de la vacunación, de la inmunización. Se tiene que contratar vacunadores, se tiene que contratar médicos, enfermeras, y el mensaje actual al contrario es rescindir el contrato a los médicos y enfermeras, porque estamos en pausa epidemiológica. Y ese es un mal mensaje. Hay que conservarlos en el sistema para poderlos seguir preparando y vacunarlos. Por ejemplo, ese es un tema muy importante que se tiene que duplicar la cantidad de recursos humanos para poder cubrir la vacunación en velocidad. Y ahí caemos nuevamente al tema que no hay presupuesto para contratar 20 mil profesionales de la salud para que ayuden a la vacunación. Entre eso... Doctor, lo que nos ha dicho la OMP es que ellos pueden poner, digamos, su logística a disposición de la vacunación nacional. Ellos realmente pueden montar 50 mil mesas sin ningún problema en dos días, digamos, o en tres jornadas y, digamos, avanzar o avanzar por regiones, ¿no es cierto? Tomar una región y estimular un acto electoral, digamos, que no lo es, pero con la misma metodología, con el DNI, etcétera, asisten todas las personas y así se peina la población entera. ¿Qué les parece esta idea? Sí, en el caso de la infraestructura de locales, digamos, de acuerdo, va a servir el mismo personal de la OMP puede ayudar, personal de la Fuerza Armada, etcétera, sin embargo, la esencia de los vacunadores el equipo técnico de vacunación, más aún cuando es con esa refrigeración de menos 70 grados, está previsto que algunas se pierdan pero no se pueden perder demasiada vacuna en un ambiente así, de tal manera que hay una cantidad de que se deben vacunar en cada sitio y en un determinado tiempo, de tal manera que necesitamos ahí la presencia de profesionales para que puedan hacer con éxito la vacunación con la ayuda de la OMP en los locales que incluso se debe aumentar para evitar que la gente se conglomere. Doctor, lamentablemente y digo lamentablemente porque la infodemia es parte del problema, hay algunas personas que, y lo hemos escuchado en el Congreso, que dicen francamente tonterías acerca de las vacunas, ¿no? Que les van a cambiar el sexo, que son transgénicas y cosas absurdas, pero lamentablemente estas cosas existen. ¿en qué porcentaje nos tenemos que vacunar los peruanos para estar a salvo? O sea, ¿qué porcentaje de la población? Yo entiendo que en polio, por ejemplo, se tiene que vacular al 95% de la población. ¿Cuál es el porcentaje de esta vacuna? Claro, en general la vacuna tiene que apuntar a inmunizar a todos los grupos susceptibles que se quiere vacunar. Esta vacuna tiene que llegar al igual que las anteriores que tenemos en el país a ese porcentaje mayor entre 90 a 95%. Sin embargo, hay la resistencia como bien mencionas, incluso hay grupos organizados que combaten las vacunaciones en general y esta también en particular. Entonces, ahí viene ya la labor comunicacional por parte del gobierno y de todas las instituciones comprometidas como el colegio. Nosotros estamos haciendo un foro en estos días para poder explicar a través del mismo que no hay todos esos mitos que se vienen diciendo públicamente. Es increíble como la vacunación no es obligatoria, no lo puede ser, ingerir un medicamento no puede ser obligatorio, pero insisten estos grupos organizados en que en el Perú va a ser obligatoria y que los van a obligar a vacunarse y que tienen que resistir y que tienen que organizarse. Es una cosa demencial, le digo porque me llega mucha de esta información basura todo el tiempo y todo el tiempo de explicar que no es obligatoria que se vacuna quien quiere y luego, claro, cosas espantosas, doctor, por ejemplo, que las vacunas se hacen con con fetos abortados, ¿no? Ese tipo de tonterías, pero lamentablemente tienen un público y el público escucha estas tonterías y se las cree. No le cree a usted ni a mí, cree estas tonterías. ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Porque como usted dice, necesitamos que el 90% de la población se vacune. por ahí un marginal que no quiere vacunar, ya, es un marginal, pero necesitamos que el 90% de la población se vacune. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con tanta... Exacto, Rosa María, pero tenemos la experiencia de las vacunaciones de las otras enfermedades inmunoprevenibles que en el Perú ha llegado a una tasa mayor al 90%, que ha bajado debido al tema de la pandemia, este año ha caído casi a la mitad de porcentaje, pero ya tenemos una cultura de vacunaciones en el Perú, o sea que por más que puedan hablar, al final la población peruana va a ir a la vacunación. Ya tenemos esa experiencia de combatir a los grupos antivacunas en las otras enfermedades inmunoprevenibles, de tal manera que con esta va a ser igual. Nosotros desde el colegio también estamos impulsando ese tipo de comunicaciones para orientar a la población en los espacios que generosamente nos dan, como el tuyo, nosotros hemos llamado a la población para que esta vacuna no va a originar todos los mitos y falsedades que se vienen diciendo que confíen en sus autoridades, que confíen en la voz de los médicos en este caso, estamos al margen de cualquier sesgo político porque esto va a ayudar a las personas a famosa inmunidad de rebaño que impida que esta enfermedad que todavía sigue habiendo. Ahorita estamos nosotros trasladando a un colega de Cajamarca a Lima que viene en un estado de gravedad. Sigue habiendo y nos damos con la sorpresa que las avionetas están ocupadas, las ambulancias. Quiere decir que más población está trasladando a sus pacientes. Las infecciones ocurren y la vacuna ayuda y va a ayudar muchísimo a evitarlas. Muy bien, doctor, sabemos que está con el tiempo justo, así que le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Me ha quedado claro una cosa, todo esto es todavía impredecible. Puede ser que no pase nada, pero puede ser que venga una catástrofe. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, a estar preparados y nosotros vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto, Abel? Para poder... Rosamaría, un mensaje final, Rosamaría, para mis médicos. Nosotros sabemos que por todo lo que hemos pasado hay un cierto temor en los médicos y nosotros ratificamos que el acto médico es heroico por definición, pero no es suicida. Nosotros tenemos que participar en esta segunda etapa, pero debidamente protegidos y por lo tanto se tiene que adquirir los 97 millones que están previstos de equipos de protección personal e insistimos a través de tu medio al Congreso de la República que debata la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento para la pandemia y que imiten lo que ha hecho el Congreso Argentino que da esta ley solidaria y extraordinaria por única vez impuesto a las grandes riquezas. Gracias, Rosa María. Muchísimas gracias al doctor Palacio, Rosa María. Lo vamos a molestar otra vez, doctor, porque hay muchas preguntas que quedan pendientes, pero entendemos que el doctor tiene la reunión con todos los decanos. Gracias, doctor Palacio. Con las disculpas del caso, gracias. No te preocupes, doctor, gracias. Bien, Rosa María, nosotros nos quedamos porque hay mucho que hablar. La inmunidad parlamentaria, lo del TC, en qué quedó esa promesa que no iban a elegir los miembros y ahora se iban a elegir. En fin, todo eso tras la pausa. Hay que no se muevan. Hoy día hemos puesto la parte de la entrevista primero por el doctor Palacio y todo el comentario de Rosa María viene enseguida. Así que no se muevan de nuestra programación. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el Internet Satelital número uno solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el Internet Satelital que llega donde otros no llega. Aplica en términos y condiciones. Hola amigos, Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y mantener su independencia. Deposita 5 soles en un agente BCP en nuestra cuenta 193 22 000 35 30 87 y envía el voucher al WhatsApp 95 96 79 662 y participa del sorteo este 18 de diciembre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. Vamos a pensar más a través de las emisoras de la sociedad dominica de medios de comunicación. En todo el Perú nos están mirando y nos están escuchando. Nos escuchan por Radio Santa Rosa. Alguna gente pregunta, ¿dónde es Radio Santa Rosa? En la amplitud modulada, 1500. Eso no falla. Si hay un terremoto, vamos a estar en los 1500 kilociclos. Y la frecuencia modulada al sur de Lima en 105.1. Ahí en los dos medios. Y luego también tenemos las señales de otras radios amigas como radios miembros de nuestra familia. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Iberitas de Cusco, Radio Zepa Bukayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Otros amigos se unen como Radio Guánuco en Guánuco, Ayacucho, La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa, Radio San Valentín, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay, Radio Sonsolar, Yurimagua, Radio Oriente, Cacamarca, Radio Los Ángeles, Apumaki, Estéreo, Ay, Metagua, nos ponen podcast en todo el Perú, tenemos los canales de YouTube de Sodomco y de Radio Santa Rosa, ahí se cuelgan los programas, y también en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María, ahora sí, cuéntame qué pasó ayer en el Congreso, cada día nos sorprende, nos ofrecen una cosa y ni al mes creo cambiaron todo, en fin, vamos. Bueno, hablemos un poco de la inmunidad parlamentaria porque la redacción final que se ha conocido anoche, la verdad es que francamente sigue siendo confusa, es por cierto mucho mejor que el mamarracho que aprobaron en julio pasado. Recuerden ustedes una cosa, vamos a ver los antecedentes para entendernos bien en materia de inmunidad parlamentaria. La comisión política de alto nivel que presidió el señor Fernando Tuesta, presentó varias reformas constitucionales, una de ellas es la reforma constitucional del sistema de inmunidad parlamentaria. ¿Qué sucede? Hay varios escenarios posibles, y ellos mandaron una redacción muy sencilla, por la cual el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no corresponde al Congreso, sino a la Corte Suprema. El levantamiento, es decir, este señor sí puede ser juzgado, este señor no puede ser juzgado, este señor puede ser arrestado, este señor no puede ser arrestado. El levantamiento, ¿ok? Muy bien. Entonces, nada más, el resto seguía su curso dependiendo del tipo de delito cometido, porque así lo distinguía la propia Constitución. Entonces, cuando hablamos de inmunidad, hablamos de dos cosas diferentes. Una es inmunidad de proceso, y otra es inmunidad de arresto, ¿ok? La inmunidad del proceso, es decir, al señor lo pueden investigar y juzgar todo el proceso. Entonces, cuando hablamos de inmunidad de arresto, es el señor tiene una orden de prisión preventiva, o tiene una condena con pena privativa de la libertad, o está cometiendo un delito en flagrancia. Son las tres posibilidades. Flagrancia, prisión preventiva, condena, con pena privativa de la libertad. Esas situaciones, hasta hoy, porque todavía no han modificado, tienen que ser vistas en el Congreso. Tanto el procesamiento, como la inmunidad de arresto. Pero, hay que distinguir dos situaciones diferentes. Una cosa es que yo, antes de ser congresista, he cometido un delito. Y otra cosa es cometer un delito durante mi mandato como congresista. Una cosa es cometer un delito común, y otra cosa es cometer un delito en el ejercicio de mi función como congresista. Entonces, ya les estoy hablando de cuatro situaciones diferentes. ¿Se dan cuenta? Hay varias variables. Inmunidad de arresto, inmunidad de proceso. Antes de ser congresista, durante el mandato de congresista. Delito común, delito cometido en el ejercicio de mi función. Todas esas variables tienen que ser consideradas al momento de redactar un artículo como el que se ha redactado. El problema es que no han considerado todas las variables. Solamente se habla de delito común. Y no de delito cometido en el ejercicio de la función. ¿Qué pasa con el delito cometido en el ejercicio de la función? Presumo que para ese se mantiene el antejuicio. Presumo que se mantiene el antejuicio que está en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Y si hay antejuicio, ¿se dan cuenta? Ese juicio sí se lleva a cabo en el Congreso. Presumo, digo, no me ha quedado claro. Entonces, la situación actual es la siguiente. Vamos a comparar. Para delito común cometido antes del ejercicio de sus funciones, hoy, ¿ok? El proceso continúa igualito. No hay que solicitar el levantamiento de la humanidad para procesarlo, porque ya está procesado. ¿Y puede llegar a una condena? Sí. Caso Donaire, caso Vinicio Ríos, caso Humberto Acuña. Los condenaron mientras eran congresistas. ¿Cuál fue el problema con ellos tres? Que la condena venía con una prisión definitiva, con una pena privativa de la libertad. Y el Congreso no quiso, hasta hoy no quieren en el caso de Humberto Acuña, levantar la inmunidad al resto. El problema central está en la inmunidad al resto. Todos los que vienen de atrás siguen procesados. Nada hay hoy en la Constitución que impida que sigan procesados. Y en la reforma tampoco. Siguen procesados por el juez ordinario, el que les tocó. Siguen procesados. El problema de nuevo es la inmunidad al resto. Una vez que los condenan, el Congreso los protege, no les levanta la inmunidad. Este es el tema central. ¿Qué era lo que se pedía? Que la levante la Corte Suprema. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha hecho otra cosa. Ha dicho que para los delitos cometidos antes de ser congresistas, juez ordinario. No dice nada sobre quién levanta la inmunidad al resto. Presumo, presumo, que ya no hay inmunidad al resto para aquellos que han cometido delitos antes. Digo presumo, porque no me queda claro. Y para los delitos que se cometen dentro de la función, y dice delitos comunes, le vas de frente a la Corte Suprema. Cuando antes por delitos comunes no ibas a la Corte Suprema. Solo vas a la Corte Suprema por delitos cometidos en el ejercicio de la función con beneficio ante juicio. Ahí sí vas a la Corte Suprema. Creo que ya los perdí a todos. A ver, creo que te maríe. De nuevo, varias cosas. Un poquito. Un poquito. Vamos a repasar. Repaso. Los congresistas tenían inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria tiene dos protecciones. La inmunidad de proceso no me pueden procesar y la inmunidad de arresto. ¿Ok? No me pueden arrestar. No me pueden arrestar ni en delito flagrante. No me pueden arrestar ni con una prisión preventiva. No me pueden arrestar cuando me condenan. Salvo que el Congreso dé permiso. Ese permiso se llama levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Hay una comisión que se ocupa de levantar la inmunidad parlamentaria. El problema es que, como el Congreso se protege, cuando se solicita que se levante la inmunidad parlamentaria, el Congreso no quiere levantarla. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Por lo que quieren levantar, entonces el señor sigue, el señor Humberto Acuña sigue siendo presidente de la Comisión de Presupuestos, condenado por cohecho, por coimear a un policía, por coimero. Ese repartía la plata del presupuesto público. Es un escándalo. Alianza para el Progreso no le importa. Cree que le va a ir regio a las elecciones el próximo año. No le importa. Muy bien. Pagar el precio. Pero para que eso no vuelva a suceder, la Comisión de Alto Nivel decía, no le podemos pedir el permiso al Congreso. Hay que pedirlo a la Corte Suprema. ¿Quién se lo pide? El juez ordinario. Como lo hace ahora, que se lo pide la Corte Suprema, y la Corte Suprema se lo pide al Congreso. Ahora se lo pide la Corte Suprema, la Corte Suprema levanta y el señor sigue juzgando. Ese era el esquema propuesto. Que ha hecho el Congreso. El Congreso ha dicho, si el delito es cometido antes de que sea congresista, ningún problema sigue su proceso ordinario. Pero cuando es congresista, el procesamiento, que es una palabra que no debe usarse, que no debe usarse, que está mal, porque es del Código Procesal anterior, pero en fin, el procesamiento tiene que realizarse en la Corte Suprema. Lo que no me queda claro son dos cosas. Uno, ¿qué pasa con la inmunidad de arresto de aquella persona que estaba haciendo su trámite desde antes de ser congresista? Ya, lo condenan. No lo han procesado en la Corte Suprema, lo han, como dice la reforma, lo han, y como correspondía, lo han procesado abajo. Lo arrestan nomás, entonces ya no hay inmunidad de arresto. ¿O sí hay? ¿O ya no hay? No dice nada. No dice nada sobre la inmunidad de arresto. ¿Quién levanta la inmunidad de arresto? ¿La Corte Suprema? No. ¿El juez ordinario? Sí. ¿Pero tiene que pedirse al Congreso? No. ¿Qué han querido decir? No queda claro. Y respecto de la inmunidad de proceso, los delitos comunes cometidos por el congresista, por ejemplo, el congresista va manejando, está borracho y atropella. ¿Ok? Eso no es un delito en el ejercicio de su función. Es un congresista que el fin de semana está borracho y atropella. ¿Ok? Ese delito se juzgaba siempre en la justicia común, el juez de turno. Ahora se va a juzgar en la Corte Suprema. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué tienen que tener la corona de ir a la instancia más alta? ¿Será más rápido el proceso? No lo sé. No me gusta lo que han redactado porque no queda claro. Es mejor que lo que habían redactado en julio. Es verdad. Pero francamente al señor Ochejae no se le puede encargar, pero ni el acta de la Junta de Propietarios de un edificio. ¿Qué manera de enredarlo todo? No puedes redactar una cosa con algún nivel de seriedad. Y como digo, como el artículo 99 y 100 quedan, los congresistas siguen teniendo beneficio de antejuicio por todo delito cometido en el ejercicio de su función. Entonces siguen siendo juzgados en el Congreso por los delitos en ejercicio de su función. No por la Corte Suprema. Para el delito común, la Corte Suprema, que nunca tuvieron. Para el delito en ejercicio de la función, Corte Suprema también, pero con juicio previo en el Congreso. Porque ese es el problema. Para el delito común, que viene de atrás, inmunidad de arresto, que es el problema central, no nos queda claro si hay inmunidad de arresto o no. Y es el problema central. Porque no dicen una palabra de inmunidad de arresto. Lo único que han hecho es constitucionalizar la función de la Corte Suprema como entidad de juzgamiento para delitos comunes de congresistas cometidos durante el ejercicio de su mandato. Eso es lo que han hecho. No han eliminado la inmunidad parlamentaria. Eso es mentira. Eso es mentira. O sea, eliminación de la inmunidad parlamentaria. No, no, no. La han cambiado de sitio, como propuso la Comisión de Alto Nivel. Y se suponía que la Corte Suprema entraba para el levantamiento, no para el juzgamiento. Ahora sí, ¿se entendió Abel mejor? Bastante mejor, Rosa María. Sí, bastante mejor. Todos variados. Nos has desencantado un poquito, porque tú lees los titulares y parece que ya, todo, ¿no? Y esto hay que decir que falta la segunda votación. Le puse a Gino Costa con todo cariño, ¿por qué no publican el texto para que todos lo puedan leer? Y un tuitero amable lo publicó. Y le dije, bueno, acá están los problemas. Y lo dijo Mauricio Mulder en un tuit, y hay que decir que tiene razón. ¿Cuándo los delitos comunes de los congresistas se han juzgado en la Corte Suprema? ¡Nunca! Y eso es todo lo que... Ese es todo el cambio. Siempre se juzgaban abajo. O sea, en la ruta, ¿no es cierto? Por supuesto pueden llegar a la Corte Suprema. Pero en la justicia ordinaria, ¿no es cierto? En esa ruta... No, ahora es de frente a la Corte Suprema. ¿Por qué? Pero para los delitos que han cometido en el ejercicio de la función siguen teniendo antejuicio. Entonces, siguen siendo juzgados antes de pasar a la Corte Suprema en el Congreso. O sea, se han mezclado instituciones diferentes, ¿ok? No se ha dado un tratamiento homogéneo. ¿Qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar que personas sentenciadas estén un día sentadas en el Congreso. Es lo que queremos evitar. ¿Ese problema se ha resuelto? No lo veo. Porque no dice nada de la inmunidad al resto. Supongo que el juez que está viendo... O sea, que la Corte Suprema ordena el resto y no hay inmunidad al resto. Supongo. Digo supongo, porque no me queda claro. O sea, si un congresista comete un delito en el ejercicio de su función y lo sigue la Corte Suprema, no es un delito común. Cuando termina la Corte Suprema y lo condena, no hay levantamiento de inmunidad. Supongo. Cuando la redacción no es clara, viene la interpretación. Y ese es un problema muy serio en un Congreso como este. Pero no es el único problema. Hay varios problemas más. Por favor. Digamos que este Congreso tiene una línea de trabajo de violación de la Constitución de manera casi constante. A las pruebas me remito. La norma de peajes que interviene contratos por ley que está prohibido expresamente en la Constitución. Yo lo grabaría en cada escango. ¿Cierto? Ya fue declarada en Constitucional por el Tribunal Constitucional. Para uno. Está la norma de ascensos en salud que genera gasto. También está en el Tribunal Constitucional. Ayer se ha presentado la acción de inconstitucionalidad contra la norma que devuelve, entre comillas, toda la plata a la ONP. El gobierno va ganando 1-0 y ya vienen otros dos goles y yo calculo que van a ganar 3-0. Y son las leyes más importantes que ha dado este Congreso. Pero no solamente eso. Viene la ley de los colectiveros que el gobierno rechazó por muy buenas razones. ¿A quién se le ocurre, su ser paredes, lo decía ayer, en tiempos de pandemia, formalizar la informalidad? El vehículo particular convertido en taxi colectivo es el mejor agente, el mejor vehículo para dispersar el virus del COVID. Entre 5 personas con el chofer bien apretaditos adentro, ya están. Ya contagiaste el COVID. Y no me vas a decir que vas a tener taxi colectivo con dos pasajeros atrás. No creo, ¿no? Porque para eso ya eres servicio de taxi, que sí está permitido en el Perú. El servicio de taxi colectivo es la peor forma de organizar un sistema de transporte de pasajeros. Porque cada unidad ocupa mucho espacio en la vía. Si tú sustituyes 10 taxis colectivos que pueden llevar 50 personas por un bus que lleva 50 personas, ocupas mucho menos espacio en la vía. ¿Cuál es el problema central de las vías en las grandes ciudades la congestión? El taxi colectivo es un vehículo de congestión. Eso es lo que es. Es un vehículo de congestión. Es una pésima idea. ¿Ha resuelto un problema? Sí, por supuesto. Si no, no existiría. La informalidad nace cuando la formalidad no puede resolver el problema. Por supuesto que han resuelto un problema. Pero no pueden ser la solución. La solución es otra. Legalizar una mala solución lo único que va a hacer es que sea perpetua. Yo entiendo además que los congresistas sacan votos de los choferes y sus familias porque así lo cierto tienen un medio de vida. Y desde el punto de vista demagógico claro, es un hit. Si hay 100.000 taxis colectivos cada uno con los choferes yo tengo 200.000 votantes. Me eligen pues. ¿Esta es la mejor solución de transporte público? No. Y hay que señalar algo muy importante. Los que somos transportados también tenemos derecho a ser transportados de una manera segura e higiénica. rápida eficaz barata de acuerdo pero segura y higiénica. El mejor mecanismo para asaltar pasajeros está en el taxi colectivo. El mejor. Yo no dudo que en el metropolitano te puedas asaltar o en el metro de Lima también pero más fácil es asaltarte en un taxi colectivo donde los otros cuatro son con pinchas. No es un vehículo seguro no es un vehículo higiénico en estos tiempos sobre todo es una pésima solución para el transporte público masivo de pasajeros y lo quieren a propio porque son los intereses particulares del señor Aliaga y de los intereses particulares del señor señor Hurtado que está avivando un paro nacional generador de conflicto de hecho se ha de paso la semana pasada casi por unanimidad de robar la ley de promoción agraria creo que esta semana los trabajadores de la agroexportación se han dado cuenta de que van a ganar menos a fin de mes cuando le paguen a fin de mes menos por la gracia de los señores congresistas y de los agitadores porque lo sabido de repente se dan cuenta de que si pues no nos equivocamos de repente no era la mejor forma de hacerlo tenemos peajes ascensos sin salud ONP colectiveros en camino CAS quieren abolir el sistema CAS yo también lo quiero abolir yo quiero abolir la informalidad yo quiero que todo el mundo esté en planilla no hay plata pues joven que cosa vamos a hacer o sea si ustedes desaparecen el sistema CAS que estaría muy bien pero yo no creo que el estado pueda ser informal en su contratación ¿no cierto? y tener tribus dentro del estado a uno les paga bien a otros más o menos a otros pocos no deberían pagar más o menos más o menos a todos con los mismos beneficios estamos de acuerdo pero ¿saben cuál es el problema? que si haces eso no hay cómo pagar no hay cómo no hay cómo pues todos quieren tener en el estado todos quieren tener régimen laboral privado porque ahí tienes dos ratificaciones al año completas no el aguinaldo de 300 soles que se pacta para el sector público sino un sueldo completo tienes además tu CTS completa no sobre la remuneración principal que son 35 soles o 40 soles entonces todos queremos tener todos los beneficios no hay plata entonces ¿qué se puede hacer? despides a la mitad de los CTS que hay en el Perú y te quedas con la otra mitad con beneficios pero esa es la única forma no hay plata o sea miren esto es como cuando sus hijos vienen yo voy a ir mamá nos queremos ir ahora en verano de vacaciones a ver a la abuela ¿no? y bestial no hay plata hijito no hay plata ¿de dónde pues? es que yo estoy de acuerdo sería lindo pero vamos a pasar muy bien en el veraneo viendo a la abuela ¿con qué plata? cualquiera que tiene hijos ha dicho alguna vez hijito no hay plata pero esto es igual y parece que en el Congreso no entienden creen que creen en una locura de verano que el dinero crece en los árboles y es inagotable no hay pues no hay plata no es que no hay bueno como nos ha dicho el de Carlos que le saquen más plata a alguien no es tan fácil ojalá fuera tan fácil Papá Noel no existe señores es una linda fantasía para los niños pero no existe porque ya ustedes son adultos ¿qué más quiere hacer el Congreso? el Congreso quiere ahora acción popular es que es increíble están decididos a no pasar la valla están decididos a no pasar la valla ahora ¿qué quieren? quieren ellos nombrar de nuevo al Tribunal Constitucional después del golpe de Estado que fue un golpe de Estado aunque no le guste al señor Merino y al señor Burga después del golpe de Estado los partidos decidieron que no era oportuno nombrar un Tribunal Constitucional aunque les corresponde hacerlo y retiraron ¿no es cierto? a sus voceros de la comisión para elegir a estos miembros ahora cuatro partidos quieren de nuevo que sí no vamos cinco partidos quieren de nuevo claro quieren comprobar al Tribunal Constitucional estos congresistas que no pueden redactar bien un artículo de levantamiento de unidad parlamentaria no pueden levantar ni siquiera pueden redactar bien ellos quieren nombrar los miembros del Tribunal Constitucional que han organizado un golpe de Estado se ha causado dos muertos ellos quieren nombrar el Tribunal Constitucional por favor en fiscalización ¿qué ha hecho este año el Congreso? bueno el señor Alarcón el hombre de la grabadora uno va a lograr la vacancia del Presidente de la República es su obra eso hay que reconocerlo vaya obra y en materia de Comisión de Protección del Consumidor el señor Luna persigue a la Superintendencia de Banco y Seguros para que le den información de sus enemigos políticos así estamos o sea esto es el Congreso hoy esto es el Congreso hoy hay alguna esperanza si ayer la candidata al Congreso José nos ha dicho que como primer acto en su campaña nos promete que todos los conspiradores y sediciosos irán a la cárcel y lo ha dicho de una forma muy gráfica el señor Merindo ha cometido una infracción contra la Constitución ha dicho que es experta en infractores y que no va a parar hasta meterlo preso hoy los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia están pasando piola pero han cometido un delito en el ejercicio de su función con antejuicios tienen que ser llevados al Poder Judicial ¿para qué? para que esto nunca más vuelva a pasar porque si no quien entre a la presidencia del Perú el próximo año está sujeto a los vaivenes y a los humores de alianzas de facto que se realizan para abacar presidentes sin ninguna justificación esto tiene que acabar y tiene que acabar cuando los llevan a todos presos porque así entenderán que no se puede andar abacando presidentes por las puras albondias por todo el costo que eso genera eso por supuesto mientras no se modifique la constitución o el tribunal constitucional no se decida a decir algo sobre la materia y dicho se pasa y lo vuelvo a decir porque lo expliqué ayer el tribunal constitucional no ha dicho nada por mayoría sobre el tema de la vacancia ha dicho bueno sustracción de la materia no me toca pronunciarme ya pasó lo de Richard Swing ya no digo nada pero tres vocales de los siete si han dicho algo y los tres que si han dicho algo han dicho que lo que ha hecho el congreso es inconstitucional es al revés la mayoría del tribunal ha dicho nada sustracción de la materia nada la minoría ha dicho no 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 acá pasó algo que está mal esa interpretación que ustedes hacen del congreso de la constitución es inaplicable para el caso del señor Martín Izar inaplicable para el caso del presidente que venga en los términos que ustedes entienden porque han destituido a un presidente por una causa penal cuando eso está prohibido en la constitución expresamente prohibido por infracción de la constitución o delito solo los que están en el artículo 117 que son cuatro nada más han violado la constitución y merecen una sanción solo su ser para el es lo ofrecido espero que otros partidos en la campaña lo ofrezcan también porque si no lo ofrecen queda claro que respaldan el golpe de estado ¿queremos golpistas en el congreso? esa va a ser una pregunta de todo el verano ¿usted qué va a hacer con los ciento congresistas que apoyaron un golpe de estado? señor candidato díganos díganos ¿qué va a hacer? ¿los va a llevar a cárcel o no? todos estamos muy interesados en saber qué va a hacer el congreso con los ciento cinco candidatos y finalmente un problema de libertad de expresión pero este sí hay que imputarlo nada más a los señores de acción popular al señor Merino no le gusta una exposición en Quilum porque dice que no puede llevar como título que se ha recuperado la democracia porque la democracia nunca se perdió no le gusta el título qué pena qué pena pues el señor Merino es el cabecilla de los golpistas porque él usurpó la presidencia de la república es un usurpador que pensó que no iba a tener consecuencias pensó que puede levantarse la presidencia como le daban la gana sin que nadie diga nada en este programa y en el otro que tengo desde el primer minuto hemos llamado a las cosas como son esto fue un golpe de estado golpe de estado me pueden mandar trescientos trolls o tres mil trolls en las redes sociales esto fue un golpe de estado no fue otra cosa y los golpes de estado tienen consecuencias y aquellos que digan que esto no fue un golpe de estado perfecto que se preparen en las elecciones que vienen y le preguntaremos a todo el Perú si va a votar por golpistas o no y vamos a ver quién gana de repente yo pierdo pero tengo la sospecha de que voy a ganar y yo espero que el Perú no elija gente golpista porque una vez golpista siempre golpista esto no se cura cuando ya tienes los instintos golpistas no hay forma y la democracia efectivamente se recupera y se defiende todo el tiempo de personajes como el señor Merino que no respetan la democracia el señor Murga que quiere meter preso a un periodista por transcribir sus dichos sus dichos él dice que estaba hablando de Vizcarra en una entrevista perfecto seguramente pero eso fue lo que dijo ¿por qué lo va a meter preso al periodista? porque no nos gusta la libertad de expresión y porque el señor Merino se pasea por distintos canales insultándome diciéndome mermelera o quiere que no me avisan yo no lo veo pero me avisan y cree que eso va a quedar impune que aquí no pasó nada que un golpista me dé a mermelera francamente y refiriéndose a todos los periodistas que trabajan en el diálogo de la república y tienen una obsesión con el diálogo de la república no era que no éramos importantes es impresionante o sea hay una sistemática sistemática un sistemático perdón ataque a la libertad de expresión sistemático sea en una exposición sea a los conductores de programas a los que escribimos columnas de opinión un sistemático ataque para que nos quedemos callados hay hasta un proyecto de ley para controlar lo que se dice en twitter francamente francamente a mí no me controla nadie dudo que me pague alguien y si el señor este Merino sabe tanto de mermeladas que nos cuente como como es que sabe tanto algo debe saber ¿no? dice que sabe mucho de pagar sobornos a periodistas que nos cuente cuál es su experiencia con sobornos a periodistas sería bien interesante saberla muy bien Abel alguna pregunta al público porque hoy día es viernes y ya son más de las cuentas nueve con dos minutos bueno las preguntas eran referente al tema de la inmunidad ¿no? es cierto bueno ya lo has explicado pero la pregunta es que se han repetido si es cierto que lo que se aprobó ayer solo aplica a delitos comunes eso era lo que estaban preguntando eso es lo que dice el texto eso es lo que dice el texto entonces yo presumo que para delitos cometidos en el ejercicio de la función por ejemplo a un congresista lo coimean para que vote ¿no? de determinada manera Luciana León vende influencias tráfico de influencias vende de influencias para que se aprueba un proyecto de la ley de presupuesto delito cometido en el ejercicio de su función ¿eso va por el antejuicio o va por el delito de la función? esto es lo que no me queda claro y si va por el por el antejuicio porque se presunta que es un delito cometido en el ejercicio de su función ¿cuáles son esos delitos? no queda no, de verdad que no queda claro la reacción es muy mala y en la inmunidad de arresto que es lo central a mí no me queda claro o sea me queda claro que la corte suprema procesa que antes no procesaba en delitos comunes ahora procesa eso está claro les han dado creo yo un beneficio en fin pero ha cambiado la instancia procesamiento pero no la forma en la que el congresista pasa del congreso al poder judicial no necesitas levantamiento de inmunidad parlamentaria para procesarlo en la corte suprema de acuerdo por delito común pero por el delito cometido en el ejercicio de la función si necesitas ante juicio porque los artículos 99 y 100 no han sido modificados y respecto de la inmunidad de arresto una vez que te condena la corte suprema automáticamente vas preso a la cárcel ¿va a ser así? ¿sí? si es así es una buena noticia pero no me queda claro yo a Omar Chejaga no le darían la redacción pero ni el acta de la junta el propietario del edificio redacta pésimo no se entiende lo que quiere decir no se entiende a dónde va o de repente lo hace confuso justamente para que hayan agujeros donde te puedas esconder no me queda claro la redacción francamente nada claro vamos a escucharlos ¿no? vamos a escuchar a estos señores congresistas defender lo que han aprobado que me expliquen qué es lo que han aprobado porque de verdad que no no me queda claro vamos a ver y hay que decir que falta una segunda votación y faltan unos meses y ellos cambian de opinión con una facilidad bárbara varios problemas estas modificaciones constitucionales necesitan un tiempo de maduración que es lo normal tú no cambias la constitución pues todos los días por un arrebato como pasó la vez pasada con el señor Ochejá en julio ¿te acuerdas que gritaba ese domingo estamos haciendo historia y se zampó una modificación de cinco artículos de la constitución era inviable pues no en esta segunda legislatura han votado un texto diferente entonces ahora se necesita una segunda legislatura las reformas constitucionales necesitan tiempo y necesitan que se discutan todas las aristas del problema acá lo que no hemos visto es un debate en el que por lo menos por el resultado el texto no me resuelve el problema o sea los delitos cometidos en el ejercicio de la función siguen con antejuicio en el 99 y en el 100 porque no han sido modificados antejuicio significa juicio en el congreso que ese es uno de los problemas que tenemos ¿no es cierto? inmunidad inmunidad de proceso de arresto para delitos comunes entonces eso es lo único que se ha modificado solo para delitos comunes muy bien entonces ya no va a haber levantamiento de inmunidad para delitos que venían de atrás porque continúa perdón para arresto que viene de un delito cometido atrás creo o sea el juez te manda a arrestar y ya está ya está ¿en serio? ¿es así? y en lo que respecta a delitos comunes cometidos durante el mandato ¿por qué van a ir a la Corte Suprema si nunca han ido a la Corte Suprema? nunca nunca la reforma era que cuando tenías el fuero parlamentario y tenías un delito que venía de atrás y te iban y te condenaban el levantamiento de la humanidad y la inmunidad lo hiciera el Congreso la inmunidad de arresto y que para la inmunidad de proceso de la misma manera para la inmunidad de proceso del delito cometido durante el ejercicio de la función del delito común ese delito ¿no es cierto? de levantar el fuero de la Corte Suprema pero que se juzgara en el fuero ordinario de la forma ordinaria como se juzga hoy nada más nada más han hecho un pan con un mango se aprecia la buena voluntad de algunos que efectivamente sí querían ¿no? y lo han celebrado ayer el partido morado decía sí al fin lo logramos no queda muy claro de verdad de verdad se aprecia la buena voluntad pero hay que decirle algo a la gente no se ha eliminado la inmunidad parlamentaria no se le ha creado un fuero distinto y especial que está en la Corte Suprema no se ha eliminado nada siguen teniendo inmunidad de arresto y de proceso manejada por la Corte Suprema creo hay partes oscuras que no me quedan claras muy bien nos tenemos que despedir nueve y ocho ahora sí es viernes y el padre Luis Enrique nos espera en la Basílica de la Virgen del Rostal así es al lado de nosotros del Convento de Santa como que yo estoy a cientos de kilómetros pero este hemos tenido una semana sin ruido a ver ¿no? no se pueden quejar así es no yo tengo la suerte de estar como les decía el día nueve que era el cumpleaños de San Martín por esta zona era la portería del convento yo me imagino que San Martín caminaba por acá así que un honor para nosotros transmitir desde el sitio donde San Martín ha estado ¿no? el nueve fue el día del cumpleaños de San Martín antes de ayer así que muy contentos con eso así es estaremos juntos el día que nos vacunen a todos pero como nos ha dicho el doctor Palacios eso no viene hasta el segundo trimestre del próximo año así que unos meses más y volveremos todos estoy seguro de trabajar en el convento muy contentos como antes habiendo aprendido mucho este año la verdad un año terrible para muchas cosas pero también un año de aprendizajes muy bien a ver nos vemos nos vamos este lunes nos vamos lo dejamos al padre Luis Enrique Ramírez y al padre Prior a Richard Manrique también que nos están esperando en la Basílica del Cientísimo Rotario hasta el lunes Rosa María hasta el lunes que pasen un bonito fin de semana cuídense mucho chau chau nos vemos nos vamos la rifa sí la rifa sí hemos pasado y está fijado ahí para todos ustedes está fijado el número de cuenta lo hemos puesto y bueno muchísimas gracias para toda la gente que está llamando y comprando muchas gracias la verdad que sí cuídense mucho nos vemos chau chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Hola amigos Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y mantener su independencia deposita 5 soles en un agente BCP en nuestra cuenta 193-22-00035-3087 y envía el voucher al WhatsApp y y y Gracias.